¿Es posible que no pueda grabar? Bueno, pues entonces vamos a empezar de una vez Vamos a empezar a avisar a Palomillo, ustedes hablan y yo aviso a ellos Vamos a la guana, a la chuta y a la chuta Bueno, buenas noches, ya estamos de regreso en www.aquienlapaz.com Con esta nueva etapa de la página, nuevos proyectos que tenemos hoy en mente Los viernes, viernes de paranormal, como ya se lo saben Estamos totalmente en vivo, viernes de 29 Ajá, así es Viernes de 29, siendo las 9 y 16, según la computadora Y pues bueno, este tema paranormal, tenemos a nuestros invitados No se alcanzan a ver todos, porque la cámara no da participación Pero si quieres puedes moverla, pero voy a dejarla La pongo aquí Y ya la puedo mover para los lados, ¿no? ¿Dónde está la cámara oficial? La jefa Ok, entonces, pues aquí estamos, dice, hablen de vampiros De vampiros Ok, bueno, pues entonces, este, tenemos para empezar un servidor Los que no lo conocen, que sean nuevos, Luceus, ¿no? Ya se la saben, y nuestro compañero aquí presente El experto para psicólogos hachados Jajaja Como para que se nos quedamos en realidad, tenemos que verlos, ¿no? Aquí en internet Sí, efectivamente, ya teníamos un rato docentes de las transmisiones Pero, vamos a empezar con nuevos ánimos, nuevos brillos, nuevos proyectos Y vamos a ser más constantes Sí, no, sobre todo constantes, porque en la economía se acostumbra a un horario Y la constancia es la base, ¿no? También tenemos por acá al otro compañero, que fíjate que ya tiene fans ¡Ay, ya, eh! No voy a decir de qué género para no causarle problemas ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tiene por ahí unas fans femeninas Fíjate que lo que me dio la intención es que lo mencionaron como el sensei ¡Ay, ya, eh! ¡Ah, perro! Entonces, pues aquí está el compañero Leonel Este, alias el qué? Es que yo no sé ¿Leo? Sí Para poner tanto café de leo ahí ¿No? Leonel ¿Dónde está Leonel? Hola, hola ¿Cómo están todos? ¿Vamos a hablar de qué tema vamos a hablar? Bueno, pues entonces, la palomienda diciéndoles si podemos hablar del triángulo, las bermudas, vampiros Este, pues vamos a empezar hablando acerca de lo que ustedes quieren Y ya le vamos a estar aquí, ¿no? Que aquí quieren que hablemos, ¿no? Pues hay que complacer a la palomía Por ahí pidieron el triángulo de las bermudas, también pidieron vampiros Vamos a empezar con el triángulo, porque así lo pidieron primero Bueno, entonces, el triángulo de las bermudas, para empezar Aquí, del sagrado corazón de Jesús, el triángulo de las bermudas Es un lugar que se ubica más o menos en dónde, ¿sabes dónde? Si no, para decirlo, quedó triangulado Se supone que es parte de Centroamérica, ¿no? Que es justo arriba de... Ok, es una triangulación, ¿dónde se llama triángulo? Que está entre Florida, Cuba y... No recuerdo qué otra área ¿Dónde? No, porque es hacia acá, hacia otro lado En la ubicación sería geográfica, más o menos por ahí A ver, ¿dónde está el globo terráqueo? Ah, mira, échalo para acá No, pero no se falta, o sea, está por ahí, ¿no? ¿Qué es el triángulo de las bermudas, güey? ¿Qué es? Es un lugar que... Bueno, es un sitio donde hay un campo magnético muy poderoso Resulta ser que si tú tomas una fotografía a cierta altura No recuerdo las coordenadas soltas de memoria de la fotografía de satélite que tú sacas Es una distancia perfecta de donde están los puntos magnéticos No precisamente los lugares, ¿no? Que forman el triángulo que se conoce como el triángulo de las bermudas Pero estos puntos que son los que generan el poder Ese triángulo poderoso Crean y hacen una fisura dentro de las dimensiones Sepan si ustedes Que hay siete dimensiones y hay siete subdimensiones entre dimensiones y dimensiones Entonces, este campo electromagnético logra hacer una fisura permanente y constante Dentro de esas siete subdimensiones que dividen la tercera y la cuarta dimensión Entonces, cuando una persona pasa por ese lugar Corre el riesgo de quedarse perdido dentro de los mundos alternos Entre la tercera y la cuarta dimensión por esta fisura Bueno, hay que decir que cada una de las siete dimensiones Tiene su, como dices tú, los mundos alternos Y también son ciertas subdimensiones En otras palabras, aquí en la tercera dimensión donde nos encontramos Este, hay siete mundos paralelos a esto Y eso es algo muy interesante Sí, efectivamente, lo que sucede es que cuando un avión, un barco, un helicóptero o cualquier cosa Porque la gente pensaba que solamente era por agua Pensaban que si iba un avión o un helicóptero aquí en inglés Hicimos una pequeña pausa porque se escuchó un ruido extraño aquí en puerta ¿Eh? Este, ¿ok? ¿Una bruja o algo así? Sí, se escuchó algo como un... un grito 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 como un grito como un... Llega al aeropuerto donde iba No se da cuenta que está perdido en un mundo alterno Llega y encuentra a las personas que buscaba Llega y... Y... A salvo al... Al lugar donde él creía que iba a llegar Entonces... Para él todo es normal Para él todo es... Eh... La realidad Y hay ciertos detalles que te dicen que no es la realidad Pero... Somos tan... Inconscientes... De donde estamos... Que no nos damos cuenta que no estamos en la zona física En la zona tridimensional Entonces... Da como consecuencia que se queden perdidos Ha habido muchos casos De personas que han podido regresar a la tercera dimensión Aquí donde nos encontramos todos Y... Han perdido noción del tiempo Han perdido noción del espacio Han... Este... Han llegado a lugares distintos O sea... Suponiendo una persona que está aquí De repente pasa por ahí De repente ya está en otro punto del planeta O de repente ya pasaron 40 años aquí en el mundo Y ellos siguen viéndose como se miraban cuando cruzaron Y no se explica ni el cómo ni el porqué Ni los científicos han podido descifrar El porqué ha sucedido eso Entonces... Eh... Hay que tener cuidado con los mundos alternos Puesto que no solamente ahí están esas fisuras Se abren en todas partes del mundo Y en cualquier lugar se puede abrir una ventana A otra dimensión Aquí en la Baja California Sur Donde nos encontramos Hay muchas ventanas abiertas No permanentemente Pero hay ventanas Eh... Digamos como rupturas Entre dimensiones Y podemos mencionar algunas Y también... Es lo que iba a decir Vamos a mencionar de aquí de la Paz Baja California Sur Hay algunos lugares así Solo que pues no es tan famoso No es tan famoso Pero igual y se pueden... Podemos visitarlo y podemos abrir ese sitio Es muy... Sería interesante Fíjate... Este... Ya... Porque va a haber investigaciones Por... Lo vamos a hablar más al rato, ¿no? Acerca de los cambios que abren la página De ir para mostrar el lugar exacto Y cómo se pudiera abrir, ¿no? Exactamente Hay... Hay técnicas para todo Y hay técnicas para abrir dimensiones Para abrir una ventana tal cual a otra dimensión Y por ahí brincarte a otra dimensión El único problema sería regresar a este lugar Eh... Es un detalle mayor Porque cuando tú abres una ventana a otro mundo Corre el riesgo también de que seres de aquel mundo se crucen para acá Así como nosotros nos queremos cruzar para allá Para investigar, para ver qué hay, para ver cómo se siente, para ver cómo sucede todo También se pueden brincar seres de allá para acá Es algo así como el chupacabras Exactamente El famosísimo chupacabras Que muchos decían que pura pantalla del gobierno Propaga lo de la crisis Que puras mentiras O sea... Era mitad verdad y mitad mentira Porque le tenían que agregar, ¿no? O sea, como todos los mitos No tenían que agregarle Pero en realidad, de verdad, lo que pasó con el chupacabras Es un ente que cruzó de otra dimensión hacia esta Exacto Entonces, como el chupacabras Por así decirlo, yo no sé cómo se maría No sé si le pusieron chupacabras Aquí le vamos a nombrar El chupacabras El chupacabras Era un ser de otra dimensión que necesitaba alimento de su dimensión Y al no tener ese alimento por estar en otra dimensión Lo que más se asemejaba era El plasma de la sangre El plasma de la sangre O sea, no es que él fuera un caníbal O sea, es que lo más cercano a su alimentación de otra dimensión es la sangre Sí Sí, exactamente Te ha dicho la sangre Es entre las dos diferencias En mitad de la cuarta y mitad de la tercera dimensión Creo que tenemos más de la cuarta dimensión Sí Y la sangre es energía pura Entonces, esta criatura necesitaba de plasma tal cual Y como dicen bien los compañeros, lo que más se le asemejaba era la sangre Y se tenía que alimentar porque si no iba a morir Imagínense ustedes que tienen hambre y que no hay comida Pues empiezas a buscarle de lo que más se parezca a la comida De ahí también todos esos mitos de las famosas sirenas o los monstruos que hay en el océano También de personas que han viajado, han entrado a sus portales, han visto cosas y han regresado Sí, criaturas como los unicornios, como los pegasos, las sirenas como bien lo mencionan Ya tocamos el punto del chupacabra Y otro tipo de criaturas que se han encontrado en diferentes lugares Han encontrado fósiles pequeñitos con alas y colmillos y cuernos Y la gente nunca se ha pudo explicar qué son, si son demonios o qué tipo de criaturas son Y es que son seres que se cruzan de allá para acá Y generalmente cuando vemos algo que no conocemos tendemos a atacarlo y a matarlo Así de indignos somos aquí en la tercera dimensión Bueno, en sí, el téngulo de las bermudas o cualquier lugar de esos es un portal para entrar o para salir Que es más o menos lo que se supone que se hace bien una ouija Portales dimensionales Una uija La uija es un instrumento que abre ventanas para otra dimensión Es peligroso jugar a la uija no es bueno, es una herramienta Tampoco estamos diciendo que es malo, es una herramienta Pero si no se sabe utilizar esa herramienta es peligroso Así como si agarras tú una sierra y no sabes cómo se utiliza la sierra es peligroso Así la uija también Hay que tener pleno conocimiento de cómo funciona, qué es lo que hace y para qué sirve Para poder utilizar correctamente Los portales que abre la ouija generalmente quedan abiertos porque la gente desconoce cómo cerrarlos Entonces cuando un grupo de personas se ponen a jugar la ouija Dejan una ventana abierta y luego tienen problemas De que se empiezan a cruzar seres del mundo para acá A los mismos que quieren contactar para jugar en el momento O para platicar si es un poco más seria la agrupación que está en ese momento utilizando la ouija Dejan en la ventana abierta y ese ser se queda aquí Y corren el peligro de que ese ente tome posesión de algún cuerpo De que simplemente se quede en el lugar, fastidiando a las personas que ahí vivan Y muchos sucesos más, el ente se puede ir acompañando a alguien El ente puede empezar a necesitar también de alimento, de necesitar de fuerza Y van a tener que empezar a robar energías de las personas En este caso estamos hablando de que con la ouija pasan Elementales o seres espirituales, seres de energía Y por ejemplo el téngulo de las nubas o algunos portales que llegan a pasar seres de física Si, seres completos Es que como hablábamos que hay 7 subdimensiones dentro de la tercera y dentro de la cuarta dimensión Más bien entre la tercera y la cuarta dimensión La ouija la utilizan mucho los medios para contactar a los muertos Entre la tercera y la cuarta dimensión está el mundo de los muertos También está el cielo También se puede utilizar la ouija para contactar a un ángel Sin embargo será muy difícil que un ángel te responda por medio de la ouija Porque los ángeles son más sutiles Los ángeles no te responden con palabras como Los demonios o como los seres del mundo, las personalidades o ese tipo de cuestiones Los ángeles generalmente te responden en cábala En numerología Entonces va a ser muy difícil que te respondan por medio de una ouija Dice por ahí el Chao 135 Que hay problemas con la imagen Que hay veces se escucha, que hay veces no se escucha, que se traba Bueno, es que ya no es cuestión Perdóname, no es por disculparme Es cuestión del internet Estamos usando el internet de Telmex Y para que se den una idea estamos subiendo Estamos usando el internet de Telmex en la casa de un amigo ¿Entonces lo van a ir a conocer hasta? ¿No? Y este, entonces Está subiendo Porque por transmitir ocupamos velocidad de subida De 0.35 kilobytes O sea algo así como 300 kilobytes por segundo Más o menos Entonces si ocuparemos como unos 600, 700 para que fuera más fluido Que es el que utilizamos, esa velocidad es más meditada Es mejor para subir Pero el yusefiel no tiene madre Pero bueno, entonces Vamos a hablar ahora de algo más tangible Algo local Ya hablamos del triángulo de las Bermudas Y dices Puta que chingón para ir Pero o sea, si yo no tengo dinero Para ir hasta allá Aquí mismo los que somos de aquí de La Paz Hay lugares de transición dimensional Aquí en La Paz O cerca de La Paz Que uno sería en la playa Los que son de aquí de Balandra Más o menos los puedes orientar donde hay uno Específicamente en Balandra Por ahí cerca de, te voy a decir este compa Desde donde está exactamente situado Y una anécdota que le pasó a un entorno Sí, efectivamente En la playa de Balandra, cerca del hongo Fíjense, cerca del hongo de Balandra Hay cuenta que tú llegas a la playa y a mano derecha Te pones tú a caminar y ahí...